Bueno, quiero establecer tres cuestiones para subrayar esta última parte de la trayectoria y de la historia del maestro René Carrera. Desde una pregunta que surgió en el Café de los Actos, 1996, sobre si la historia era una disciplina, un saber colonial. Indirectamente el maestro René me dijo, vamos a tomarnos un café porque tengo una inquietud, algo rola en mi cabeza. Quiero saber opinión sobre el estatuto científico y político de la historia. Y quiero saberlo porque me interesa ahora más la historia. Jorge en aquel entonces decía, me estoy acercando calles grosamente a la historia. Eso decía el maestro Rosodal. Y efectivamente la pregunta llevaba a la inquietud de si era suficiente la respuesta de la Escuela de los Anález con esta teoría de los tiempos, concretamente de Fernando Rodelio. Y si efectivamente el diálogo entre la Escuela de los Anález y la antropología estructuralista contestaba la pregunta, si era suficiente el texto que había publicado en la Antropología estructural sobre etnología en la historia, y si era suficiente también lo que Jacques Derrida denominó la reconstrucción. Bueno, ahí comenzó esa parte incitante que propuso el maestro René Cabrera para lecturas que hoy ya para los estudiantes son comunes como Caso Ariadis, Oliver Echeverría y Jano, e incluso la recuperación de Moscovici para las representaciones sociales, ya firmó para hablar de mentalidades y Roger Shakir. Lo que hoy es más o menos establecido como él llamó Canon, en aquel entonces era prácticamente su preocupación a los finales de los 90, ¿a qué se le llama transdisciplina? A un conjunto de herramientas entramadas, a un texto o a un vocabulario. Y él señaló desde entonces, y lo sabe muy bien aquí Miguel y también compañero Martínez, que no puede haber transdisciplina sino antes disciplina. Creo que él y su formación francófila, como se le llamaba en aquel entonces, estaba arreglado fundamentalmente en el tropos, es decir, para él el lenguaje es la verdad, el lenguaje era la figura, no solo retórica, sino la disciplina, el oficio, el trabajo totalmente profesional y ese sistema que él creó, porque nunca vi de dónde salió, sino él creó sobre la idea del trabajo de campo y el trabajo minucioso, revisión minuciosa, escritura minuciosa, incluso preciosista de los tropos en el hacer tecnografía. No solo pensarla, sino cómo escriturarla, cómo narrarla, cómo compartirla. Lo que hace rato nos tocó parte de la Sosolano y Blanca tiene que ver efectivamente con rupturas, con crisis. Sí puso en crisis él, su persona, incluso su concepción política de la vida, puso en crisis el marxismo, pero no solo lo puso en crisis como paradigma, lo puso en crisis como vida diaria. Él mismo no estaba satisfecho con este concepto de profesor trabajador, profesor obrero, qué somos, qué hace media, las concepciones no encajaban directamente en su cosmovisión. Y propuso una forma para dialogar primero con la vida y segundo con los paradigmas, una formación, voy a decirlo así, transdisciplinaria que comprendía geografía, psicología, sociología, antropología e historia. Entonces, principalmente, ¿qué resultaría de ese diálogo? ¿Es la antropología la ciencia del hombre? Y si es la ciencia del hombre, ¿por qué la historia de la antropología comienza con la cultura? ¿O por qué la historia de la antropología comienza con la sociedad? O al revés, ¿es la antropología una ciencia funcional? ¿Es una ciencia que sirve solo para explicar los procesos civilizatorios? Entonces, las reflexiones comenzaron a hacerse más y más amplias y requirieron de un segundo, voy a decirlo, un segundo momento de introducción, que es la filosofía latinoamericana. René entró por segunda vez, ya había estado, ya había leído a todos los sociólogos, filósofos, historiadores que habían participado en la corriente latinoamericana que llamamos teoría de la dependencia. Pero regresa a la filosofía latinoamericana para encontrar una sospecha que él llamó inquietante. Esta teoría de la evanescencia de Bolívar Echeverría, que es lo que explica que ciertos momentos históricos sean visibles y en otros momentos no lo sean. Él, enamorado, apasionado de la crónica, de los viajeros, de la geografía y del barroco, empezó a hacer, a moldear o a conformar una teoría muy, muy, muy sistémica, muy compleja sobre la identidad, que él llamó tradición y modernidad. Él generó una, voy a decirlo, una corriente intelectual sospechosista, como él decía, crítica de la política de la civilización y crítica de la política colonizadora sobre las formas de pensar el mezquizaje y los procesos, voy a decirlo así, de racionalización de la historia. Él no generó una idea de la antropología histórica basada en la quietud de la historia, sino en la crítica a todos los modelos que la historia hasta la escuela de los anales se había planteado. El historicismo, el marxismo y la escuela de los anales. La antropología histórica que él conformó no era, en realidad, una masiata entre, o una realidad cómoda entre la antropología histórica, sino, más bien, cómo explicarse las contradicciones reales entre el método y la teoría antropológica frente a los métodos y las teorías que en aquel entonces se habían generado desde la historia. Y esa visión de explicar la contradicción generó lo que hoy día llamamos campos de la antropología histórica como seis modos de reflexión en esta contradicción. Identidad, cuerpo sexual, memoria colectiva, vida cotidiana, cultura material, espacios sociales. O sea, eran seis provocaciones para comprender, dialogar cuáles son los paradigmas que nos llevarían a la explicación de esa contradicción real que él veía entre lo imaginario y lo que sería escrito, entre la realidad social y la realidad estructural. A él le llamó, a esta antropología histórica, una antropología de los trocos, un imaginario de los trocos. En la narrativa de C.R.M. está el mapa histórico, en la narrativa está la contradicción social. Y él siempre trató, buscó, a través de la etnología, identificar lo que él llamó la contradicción fundamental. Y esto creo que lo tomó desde el modelo humano. Había que sospechar de las percepciones, había que sospechar de la opinión, había que sospechar incluso de cuando algo está tranquilo. Cuando algo, una teoría, un modelo, una narrativa no se mueve, hay que sospechar. Y hay que sospechar porque esa se está envejeciendo. Y creo que esto viene de una lectura muy, muy fuerte para él de Norman Kohn sobre los heterodoxos y revolucionarios. Él siempre creyó que la antropología era una forma heterodoxa y revolucionaria de contar las historias de los hombres, pero también una forma muy heterodoxa de vivir la vida. Para él, cada día era diferente, cada año era diferente, cada escritura era diferente, cada lectura era diferente. Y él sostenía una idea de la antropología histórica basada en la reinvención, no basada en la formación de una heterodoxa. Por último, quisiera señalar que nuestro reino nos enseñó a no contar con biblia, a no contar con santos, a no contar con iglesias, sino siempre tener el cabello suelto, el terreno listo y sobre todo seguir mirando al cielo. Muchas gracias.